La paloma encuentra un perro caliente. La paloma encuentra un perro caliente. Palabras y dibujos de Mo Willems. ¡Uuuh! ¡Un perro caliente! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Ah! ¿En qué puedo ayudarle? ¡Zaz! ¡Zaz! ¿Es eso un perro caliente? No es un perro caliente. Es mi perro caliente. ¡Ah! Tengo una pregunta. ¡Nunca he comido un perro caliente! ¿A qué saben? Pues, son la estrella del sabor. Cada bocado es un disfrute. Una celebración en un panecillo. Si nunca has experimentado el esplendor de un perro caliente, debieras hacerlo de verdad. Espera un momento. Este perro caliente es mío. Lo encontré yo. Pero, por supuesto. ¡Disfrútalo! ¡Anda! ¡Ah! ¿Dirías que sabe a pollo? Pero, ¿tú puedes creer esto? ¿Qué? Sabe simplemente a perro caliente. ¿De acuerdo? Bueno, bueno. Así que entonces, no sabe a pollo. Pero, venga, por favor. Oye, es que soy una patita curiosa. ¡Se acabó! Es mi perro caliente, ¿verdad? Mío, mío, mío. Yo soy una patita curiosa. ¿A qué saben? Bla, bla, bla. Sí, eso es. Esto es increíble. Quien lo encuentra y se lo queda. Eso es lo que digo yo. Ya no aguanto más. Pero, ¿qué se supone que hago yo? Creo que tengo una idea. Oye, ¿sabes? Eres muy lista para ser una patita. Hmm, necesita mostaza.